Por la forma física, la pamera casi imposible ganar la competencia. Era por fuerza. Es fuerza al final. Más muscular. Si lo estrelló el hipólogo, si es de fuerza de mano y lo... ¿Sí, po? No le adoran. Yo tenía así, yo sentía el tirón de todo el brazo, po. Si es fuerza de mano, pero ella tiene más desarrollado el músculo de acá, tiene más acción del píceps, más acción del píceps. Si para mover ese cuerpo tenés que tener más peso, po. Es como para mover un... ¿Cómo movís un tanque? ¿Con cuánto HP? Un tanque no lo movís con ti HP, po, po. Igual yo le doy... ¿Cómo lo le doy? ¿Voy yo? ¿Te toca? Es un punto de decir que el peso es la que te hace ganar la placa. No, si no, estamos diciendo que es su peso, es la masa muscular que ella tiene. Porque Gonzalo no tiene peso más que lo... también la ganó. No, no, yo dije... No, no, yo dije... Mira, yo lo que dije... Pero espérate. No sé, sé, pero es que afuera yo escuché que me han dicho eso. Yo lo que dije es que ella, para mover su cuerpo, tiene más masa muscular que la niña. Ay, por supuesto. Eso. Y por supuesto. Al momento de la masa muscular, para apretar tenés más fuerza porque tenés mayor masa muscular. Y eso es lo que ella hizo. Por supuesto. Dos. Quince. Ahora es dos escalas. ¿Qué? Quinta. Nada que pueda dar a la venta de todo lo que me dejamos en mi botón. ¿Y qué bacán? Esperando yo la aguanta y Tere que ahí contándole a Arturo y yo ahí, esperando. ¿Cómo lo puedo? Cinco minutos antes, cinco minutos después, eso no va a cambiar nada. Si tú no me decís, te juro que no doy ni cuenta. Y no lo hago ni siquiera con esa intención. Por eso, por eso. Pero eso es muy distinto. ¿Verdad? Y somos muy distintos. Lo que tú no te das ni cuenta a mí me molesta. Y ya eso es realmente contradictoria. ¿Verdad? Lo que pasa es que las cosas uno tiene que decírselas. Pero ¿cómo que no? Obviamente que tienes que decírselas. Pero ¿cómo te va a decir? ¿Cómo te va a decir? ¿Cómo te va a decir? Cami, ¿sabés qué? A mí me molesta estar una hora encerrado en una casa, esperándote, porque estoy más preocupado que la crezca. Todo el rato mirando por la ventana, para que cuando tú entrías a la casa, le contí a todos menos a mí y me dejís parado en la escalera. Y cuando yo te voy a mirar, tú me miras y te desvuelta y sigas conversando con la gente. Eso a mí me molesta. Te lo tengo que explicar. Porque si no, no entendí el concepto de la... ¿Qué es decir? Que hay un mundo de diferencia entre lo que tú pensás y lo que yo pienso. No, sí, 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 está bien. Está bien, pero cuento que está diciendo demasiado. Te lo tengo que explicarte eso, que a mí me molesta eso. No. Mirá, entonces, que no te voy a hablar. O sea, tú tenés que quedarte con tu conciencia tranquila de las cosas que hayas hecho bien. ¿Verdad? Pero yo, como te digo, a mí no me importa que me vayan las cosas. A mí me gusta sentirla. Y yo lo he sentido que siempre es una broma, una atalla, como que está ahí. Y no me parece. Ni la comparto, ni la voy a compartir nunca. Es más, me alejo. Me alejo. Y para eso está ahí. Me asustá ahí, para eso. Me asustá ahí, ¿cachai? No me gusta, no... No estoy ni ahí, ni ahí, ni ahí. ¿Yo lo sentí? No, siento que estoy detendiendo mucho tiempo de mí para que tú estés... Y que no, y que no, y que no me merecís. Me cansé, como me aburrí. Lo tiraste, ¿no, chai? Es que... No, se empezó a lo que yo. No puedo justificarme en mi, ¿cachai? Una de las cosas que tú encuentras que decís, doctor, con tan mala intención, yo no le he hecho con mala intención, ni siquiera le he visto el trasfondo que tú me decís que está ahí, que te repercuta a ti, ¿cachai? Claro, porque ha sido tan egoísta que lo he visto solamente para ti, porque esa es la diferencia que tengo entre yo y tú. Que yo siempre me pongo en tu lugar, siempre soy empático, siempre pienso lo que a ti te puede molestar para no hacerlo. Y tú solamente me haces en ti. A mí no me molesta. Yo creo que está bien. Que yo pensé, pero nunca te he dispuesto a pensar un segundo que mi hijo pienso yo. Y esa es la que me molesta, es la que me lo comparto, que nunca he compartido contigo y que no quiero... no quiero más de esta, ¿verdad? Por favor. Cuando tú estás con alguien... Es... es porque... Es porque te quieres sentir acompañada, o te quieres sentir agradada. Es que aquí necesitas... No, no, yo estoy hablando como yo soy. En general. En general, afuera soy igual. Para que estén contigo hay que quererte mucho, Angélica, tú tenés que reconocer eso. Yo lo sé. Mira, independiente de todo lo que vaya a decir ahora de Arturo, yo te digo que le saco el sombrero porque tienes que tenerte paciencia. Si es que era yo como amiga, de repente tengo que morderme la lengua y no contestarte porque sé que no vale la pena. Pero te digo que Arturo ya me conocía y ya se empezaban a juntar cosas y cosas y cosas. Y lo que más me molestó de Arturo, es lo que más me molestó, es justo lo que tú me dijiste hoy, hoy. Que tú eres capaz de defenderme y él no es capaz de defenderme. Lonton me va a asumir. Es que, mira, te digo que me dijo, o sea, fue lo peor. Tienes que agradecer a Dios que eras hombre, que eras mujer, Angélica. Oye, acuérdate de eso hoy día. A la noche cuando te cortís, decís gracias a Dios por ser mujer. Porque si fuera el hombre, la cabeza tuya estaría colgada ahí. ¿Ah? ¿Qué vos sabés? Es un tipo enfermo. Hay que ver el vocabulario que tiene sus chistes. Pero, 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 mira, sí, a mí me da lo mismo lo que él me haya dicho. Pero lo que no me da lo mismo, es que salga Arturo y que le digan, ¿sabés qué? Lonton le dijo tal cosa y me dijiste. ¿Pero le dijeron lo que te dijo? Me dijo que sí, pero no todo. Pero no importa, aunque le hayan dicho una pequeña cosa, ni siquiera se quedó. Me dijo, yo le dije, pero ni siquiera, si te dicen eso, te tienes que preguntar qué pasó. No, yo, por ejemplo, voy y te pregunto a ti. Me dijo, es que yo fui a preguntar a ti, dije, tú no me fuiste a preguntar a mí. Tú llegaste a la mesa, ¿con qué? Llegaste y me tocaste y me dijeron, te cortaste con el hombre. Dije, después de lo que te habían dicho afuera, tú vas en ese tono de broma a decirme, ¿tú crees que con lo que te dijeron yo no me iba a sentir mal? Una cosa es que yo me haya dicho más fuerte en el frente del otro, otra cosa es que me haya dolido. No puede ser. Yo no dejo que a nadie traten mal de mis personas queridas. Entonces quiere decir que yo no importe ni una... Arturo. ¿Cachai? Pero tenés que ver que la personalidad de Arturo es como súper relaja para todo. Pero eso... Entonces quizás no le toma la importancia que le está ayudando tú y no se da cuenta. No le va a ser malo, sino que no le toma el peso, no le da la importancia. Arturo no le toma importancia a nada. Arturo lo más relajado es lo más like que hay. Que no tenía capacidad de compromiso. ¿Por qué sabes eso? Sí. Entonces como él es así, yo no puedo estar con la persona así. Por eso. Y eso es lo que yo le dije. Dije Arturo, yo traté por todo lo que... Mira, porque me gusta mucho, porque te quiero mucho, porque tengo un cariño inmenso por ti, porque esta cuestión ha ido creciendo y yo no puedo seguir contigo. Lamentablemente, el cariño que estaba haciendo por él y esa sensación de necesidad de tener compañía con él me estaba asfixiando mucho. O sea, cada vez yo quería estar más con él. El amor es así, pues por eso. A lo mejor me estaba enamorando y no puede ser. ¿Por qué no? Porque no puede ser que me esté enamorando de una persona que no está dando nada para mí. Aquí pasando, como decía Arturo, ser el abogado del diablo, ayer fuiste súper pesado. O sea, por algo así hiciste una cosa súper grande. O sea, mira, pero... Sí, pero escúchame. No fue por algo así, pero escúchame. Es que mira... Sí, no, pero mira, viste, ya no me dejaste. Sí, sí. O sea, si yo lo veo de afuera, o sea, yo digo, ayer te enojaste, o sea, está bien, es tu punto de vista, pero por una... así, que la haría y has dejado pasar y ahora se le ha dicho en otro momento... No. Es que ese foco está enojado y tú... Es que eso es lo que te digo. Arturo nunca me defendió. Yo ahora no voy a tener ninguna onda con él, ni siquiera conversar. Pero yo siempre he pensado que es como súper difícil cuando te enamorás o cuando te gusta alguien. La perfección lamentablemente no existe, po. Y a veces hay... Yo ahora tengo un montón de malas que pueden ser penca por cualquier gallo. Yo lo tengo, yo lo tengo, claro. Pero por eso yo soy una mina. Yo le dije, le dije, Arturo, no te sientas tú que eres de problema. Pero el problema soy yo, yo soy una mina lo más... Dije, soy un desastre. Yo te creo que pasar así de complicado, o sea, yo creo que el cuantado te aguante, pobrecito, ¿cachai? Soy un desastre, por eso la persona que está dormida tiene... Pero yo creo que la persona que esté contigo o vaya a estar contigo va a decirte, esta mina es un desastre. Es como complicado y todo eso. Pero tiene esta cosa buena y esta cosa buena y esta cosa buena, por lo menos vale la pena estar con ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!